Gustavo Adolfo Infante asegura que Chiquis y Lorenzo son famosos a base de escándalos. Después de que la cantante aclarara a través de sus redes sociales que no vendió la exclusiva de su matrimonio a ninguna cadena de televisión, sino que lo guardó para su canal de YouTube, el conductor del programa de primera mano, Estalló, Gustavo Adolfo Infante sostuvo que si bien no recibieron dinero de la prensa para mostrar al público su enlace, los ahora esposos sí hicieron un negocio, pues para nadie es un secreto que mientras más visualizaciones tenga su video en la plataforma digital de Google, mayor será el dinero que recibirán. No lo vendí porque lo explicó el día de ayer que no lo vendió a nadie, ni a su reality show, ni a Telemundo, ni a Univision, ni a nadie, que es para su canal de YouTube. Pues ahí se monetiza. Entonces, finalmente sí hizo un negocio porque lo hizo a través de YouTube, o sea, porque tú sabes que entre más personas vean tu canal de YouTube, más dinero monetizas, ¿no? Y eso es lo que están haciendo, es decir, están haciendo un negocio. Y el negocio fue por eso mandaron a sacar a los periodistas, por eso le dieron la espalda a los que lo han apoyado toda la vida, desde Jenny Rivera. Asimismo, reiteró sus palabras al insistir en que ambos cantantes no tienen ningún éxito en su carrera y que son más conocidos por desatar polémicas que por otra razón. Y volvemos a lo mismo, yo no quiero ser reiterativo en el tema, pero dime por favor un tema, un éxito de Lorenzo Méndez. Uno, uno de Chiquis Rivera. ¿Qué hace Chiquis Rivera? Aparte de sus realities. ¿Qué más hace? Canta. ¿Qué canta? Paloma nega, esa no es de ella. Es un cover. ¿Qué hace? Escándalo. En base a los argumentos de Chiquis, quien señaló que quería mantener en privado el momento de su matrimonio, Infante explicó que la finalidad de los periodistas es indagar, investigar y llevar la información ante el público. Y a la hora de eso, no es que yo quería que fuera algo muy privado, por eso hay periodistas, por eso hay reporteros, porque para investigar, para meterse en las entrañas y llevar la información a ustedes. Por su parte, Mónica Noguera fue clara que bajo ningún concepto los reporteros actuaron con malicia hacia los recién casados, puesto que solo hacían su trabajo con el mayor de los gustos. También dijo que para evitar todo este zafarrancho, lo mejor habría sido que ellos salieran ante la prensa para hablar y agradecer la cobertura, para que continuaran con su festejo. ¿Y sabes qué? Además de todo esto se hace con todo el cariño, de estar ahí presentes, porque queremos saber, nadie está haciendo algo agrediendo a la pareja ni a los invitados, absolutamente nadie, si se hubiera hecho como lo dijimos ayer, salir cinco minutos y ya era lo único que se pedía. ¡Suscríbete al canal!